Si querés complacer tus gustos, recordá que puedes disfrutar de Cel Nuevo con seguro cobertura extra por accidentes. Yo soy Richie y bienvenidos al Charco Colby. Asegúrate de comprar un Cel Nuevo con un plan pospago a 24 meses. O incluso si renovas tu plan con un Cel Nuevo, te lo llevas completamente protegido con seguros contra robo y con coberturas extra en caso de accidentes. Te cubrimos contra robo o eventos inesperados como quebraduras de pantalla, problemas de encendido, daños en el cable y un montón de cosas más. Si querés más información, no te olvides de visitar Colby.cl